que tal buenas tardes o buenas noches buenos días muchachos vamos a trabajar en esta chevy express 2010 4.3 vamos a cambiar frenos de emergencia emergency brakes aquí los tenemos son unas lunas vienen así como las ves estas cita las venden individual si quieres cambiar nada más un solo lado puedes cambiar un lado tienen un costo de 20 dólares vamos a remover la llanta y les estaré enseñando cómo cambiar los frenos de emergencia así que vamos a removerla aquí se necesita del dado 22 removemos la tapa estas tapas no las vayan a apretar con impacto porque luego se vuela esta y ahí sí que están bueno son fáciles de conseguirse ya que aquí todo mundo cambia sus rines las tapas ahí están vamos a remover la llanta pues listo ya abrimos aquí vamos a a cerrar el pistón o los pistones o cáliper con este le hacemos un poquito hacia acá vamos a tratar de cerrarlo aunque no se me está dejando cerrar pero vamos a ver qué onda con el dado 18 con el tengo dos matracas aquí la de tres cuartos y la media con la media vamos a aflojar estos tornillos porque están tan apretados pero macizo ya te lo digo porque ya lo abrí yo hace tiempo abril de aquel lado hace bueno no hace tiempo hace una semana verdad y fue cuando ya no sé que que no traía frenos de emergencia o sea el chicote el freno de emergencia es este si tú lo metes hasta el fondo y lo pones en la de en drive no se debe de ir la camioneta si se va es que no están bien puestos los frenos o no tiene ya freno de emergencia entonces vamos a aflojar vamos a quitar el cáliper nada más en dos tornillos dos tuercas con el lado 18 en corto aquí se tiene que utilizar bastante fuerza para poderlo si no lo haces con este tipo de matraca o de racha no lo podrás sacar puedes quebrar una de estas se te recomienda utilizar de ley de este tipo de la media y un dado grande porque yo les confieso ya he quebrado estos como si nada se quebran de aquí no aguantan a la primera que les das se quebran tengan su torre de precaución hay que poner gato y torre nunca confían en un solo gato por más nuevo que esté jamás confíes en ese gato verdad porque si ese gato o los dos pistones se llegan a caer menos en este tipo de camionetas grandes te llamabas hoy entonces para que no suceda eso vean aquí como le voy a hacer le voy a dar un golpe con mi con mi pie ahora ahora ahí está ya le di con el pie aquí fuerte y ahí está chequense eso vamos a aflojar el de abajo ya el de arriba ya lo aflojé si miraron que tiene como loctay amarillo como pegamento así que este está algo duro lo voy a seguir aflojando y regresamos pues en esta parte ya estoy utilizando el 18 con esta matraca les voy a decir por qué porque el otro pega en este ir en pega aquí en esta cosa entonces ya no lo puedo poner vean ya no se puede poner ahí entonces aquí ya utilizamos el el dado 18 con la matraca chica y ya lo saca como si nada ahí está vamos a sacar el tornillo sacamos el de arriba y ahí se nos va a ver si no se nos cae el cáliper pareciera que no ok esto hay que detenerlo vamos a ver si llega hasta abajo y lo vamos a poner y si si cae hasta abajo de lo contrario vamos a poner vamos a poner un cartón de estos para que quede encima del cartón si es que se nos deja ahí está bien ahora vamos a sacar el disco vean lo que tiene aquí tiene estos alguien puso discos nuevos o vienen de agencia pero pienso que son nuevos entonces aquí estos los tienes que ir doblando con unas pinzas de punta hay que ir doblando esto para que pueda sacarlo si lo trozas si lo trozas no pasa nada no no es tan necesario que los tenga verdad ya que todas las tuercas van a detener cada uno entonces ahí los vamos a jalar vamos a ver si se me deja a ver si ya sale con la pura mano pero pareciera que no entonces si lo trozamos les repito no pasa nada si lo trozas o si no lo si no lo tiene absolutamente nada si detiene al disco pero no está necesario entonces aquí lo voy a hacer si es posible lo voy a trozar pero si no lo vamos a ir sacando lentamente ahí está ahí está sacamos uno y para no perderlo lo vamos a poner aquí adentro ahí está ahora vamos a iniciar con el otro desde las vegas me están llamando pero ahorita no contestamos porque si no se nos corta el vídeo aquí estamos enderezando los vamos a sacar ahora sí que es el que sigue vamos a continuar sacándolo bien este es el procedimiento que se hace y para que no digan que acá este no lo había abierto yo abrí el del otro lado no sé si aquí en realidad este esté dañado el freno de emergencia o nada más el de aquel lado de aquel lado definitivamente definitivamente está fierro con fierro verdad entonces vamos a ver no se me está dejando vamos a sacarlo poco a poco se quiere poner sus monos este i i ahí está ya salió a ver si no se alarga mucho el vídeo vamos a sacar ahí el disco y aquí está y definitivamente pues vean esto aquí si tiene freno este lado está bien si miran aquí la carnosidad del freno está muy bien ahora veamos de este lado aquí no hay freno vean está fierro con fierro les quiero mostrar cómo se debe de ver aquí está la carnosidad o el zapato la pastilla como debe de ser éste y aquí ya no hay nada y así está de aquel lado ya no existe nada nomás por abajo nada entonces ahora con el dado 8 vamos a quitar vamos a quitar este tornillo que ves aquí para eso vamos a utilizar una matraca chica y vamos a agarrar o te les enseño como pues listo continuamos ya les di una chaiñada ya cayó ahí toda la suciedad ya limpiamos un poco aquí tenemos el dado 8 y la matraca chica que voy a utilizar para aflojar el tornillo así se me deja y ahí está creo que ya sale a pura mano por eso decía que no ahora le vamos a volver a dar ya se sentía bien flojo miren vean se regresa a el tornillo hijo de eso ahí está ahora sí así lo vamos a estar sacando reemplazando frenos de emergencia chequense eso quitamos este vean chequense sobre esto vean ahí está eso lo vamos a meter nuevo el tornillo viene nuevo también aquí está y de igual manera se pone ahí ahora qué vamos a hacer los vamos a jalar hacia enfrente vean ahí los vamos a subir hacia arriba vean ahí están ya ya salieron ahora los vamos a meter por este lado de esta manera vean ya lo pasé aquí a ver si miraron ahí está vamos a meter el otro así de fácil a ver si miran ahí va lo vamos a meter primero si es que se me deja como estoy pensando del lado ahí está está de lado lo acostamos no quiere pasar como es que si salió bien rápido y el nuevo no quiere entrar pero ya pasó ver ahí está ahora lo vamos a hacer a de abajo hacia arriba otra vez aquí para que vean cómo es que lo vamos a poner esto hay que ponerlo en una dirección exacto este vean aquí se está dando vuelta aquí le damos vuelta ahí está en esta dirección y éste también lo vamos a dar vuelta y si te ven ahí está entonces como yo lo subí hacer hacia arriba ahora lo voy a bajar hacia abajo en esta posición vean esto ahí ya bajó ya va bajando aquí en este lado ahora este y lo voy a acomodar y ahí está bien listo ya quedó ahí ahora vamos a poner la base está déjenme rompo la bolsa ahí está o aquí son dos bases bien está raro no deberían de estar así pero las voy a acomodar de tal manera que se mire como este verdad si no este mismo lo puedes dejar así como lo ves pero vamos a armar este si es que lo puedo armar y es que veo es que porque está zapado así vamos a ver va metido en esta posición aquí así va metido no sé qué onda con esta cosa me lo voy a meter aquí y a ver si ahí está bien sí sí o no 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 va así definitivamente vean el cuernito debe de ir hacia arriba entonces déjenme antes de que lo meta el cuernito debe de ir hacia arriba como quien dice vean la posición exacta así y ahora vamos a meter este aquí y lo vamos a meter ahí ahí está ya entró lo voy a presionar con una sola mano y ahí está bien ya escuché que ya hizo un clip está idénticamente a el otro ahora lo vamos a presentar con una sola mano si es que no se nos hubiera caído lo vamos a presentar acá adentro y lo vamos a meter por ahí a ver a ver a ver muéstrate y ahí está vean ahí o bueno yo estaba apuntando por otro lado pero ahí está vamos a ponerle el tornillo y pues eso lo haré con las dos manos verdad aquí tenemos el tornillo un poquito igual con el dado 8 si este tornillo no te cuadra puedes meter este mismo el original entonces vamos a ponerle esto aquí se lo vamos a meter con cuidado vamos a ver si lo puedo grabar y ahí está efectivamente listo vamos a apretar lo ahí está muchachos ahí quedo pues bueno muchachos aquí tenemos un detalle les voy a decir que es el detalle vamos a prender nuestra lámpara este no aprieta se está barriendo ya le traté de dar un llegue y sentí como que se brincó vean ahí le estoy dando y se brinca no aprieta ese tornillo entonces lo vamos a sacar y vamos a dejar bien a pura mano lo voy a sacar vamos a dejar el original entonces entonces voy para que vean es más ya salió solo ahí está ese tornillo no aprieta vamos a meter este y y se trata de presentarlo a pura mano ahí está ok ahí está listo ahora lo vamos a apretar ándale iré qué diferencia ahí está en el otro requintito y listo otro ahí está quedó al 100 ahora de dónde los vamos a ajustar o cómo se ajustan esa es la pregunta del millón para ajustarse es este al que tú le tienes que dar vuelta a esta que tú ves aquí a ese se le da de vuelta a sakira y se va a ir abriendo el chiste es que cuando vayamos poniendo este tiene que entrar ajustadito o embonado este todavía está de aguante pareciera que lo rayó muy poco el el freno lo rayó muy poquitito verdad pero aguanta bien entonces vamos a limpiar ese un poco y lo vamos a estar metiendo ajustadito pues listo ya quedó embonadito de aquí se ajusta de esta parte les repetía hay que darle para qué lado para este lado es que si no quiere entrar si entra muy forzado debes de darle este hacia este lado hacia ti si lo quieres abrir más es hacia qué lado y si lo vas a hacer hacia este lado tienes que empujar esta laminita que ves por la parte de atrás esta lámina la empujas hacia adentro y ya porque te voy a enseñar bien a ver si miras por ese lado esta laminita está deteniendo este engrane para que no se devuelta solo entonces la laminita se mete en uno de los dientitos tienes que empujarlo hacia allá entonces quiero que veas algo que ya entra bien mira agárrenme el teléfono y supone el ayudante que ve aquí el ayudante al dueño porque sé que es esto el disco entra en bonadito ahí está perfectamente ya bien ok lo haces por primera vez lo metes bien y después te voy a enseñar qué vas a hacer para que se ponga más guango o más flojo tienes que hacer este movimiento mira ya lo pusiste ahí te vienes aquí jalas este el freno y este lo metes varias veces hasta el fondo puedes hacerlo con el pie unas cuatro o cinco veces hasta el fondo unas seis o cinco veces hasta el fondo manteniendo jalando este en ese momento este se va a poner más flojo ahorita ya no se pone flojo porque ya lo ajuste yo bien entonces este está bien ajustadito miren entonces estamos listos para poner esto pero si se pone bien flojo sacas el disco lo vuelves a ajustar de donde te enseñe vamos a poner esto ya para atrás aquí no necesita de frenos estos yo ya los traía pero pues no necesita cambiarse esto esto lo traía hace ocho días verdad estos no se necesitaron reemplazarse aquí vamos a poner ya el caliper todo completo para atrás y pues espero en algo te sirva el video vean chequense eso que que pelada ahí está casi ahí está iren ya nomás vamos a poner los dos tornillos si estos tornillos si estos tornillos les quieres poner lo que les puedes poner si no te recomiendo que aprietes con una de este tipo de matraca si vas a apretar con una matraca chica como esta esto se te pueden salir entonces debes de apretar bien apretados estos quiero mostrarles de nuevo como estaban en ya fierro aquí ya no existía freno de este lado se acabó vamos a hacer el lado voy a poner ya los dos tornillos estos y pues estaremos estaremos terminando nuestro trabajo de un solo lado preguntas y comentarios háganlo en los videos más recientes pues listo hemos terminado de este lado compañeros de la banda nos vamos a ir de aquel lado aquí ya está volví a poner los alambritos para atrás y ahí quedó al millón así que vámonos a poner la llanta y les enseñaré de aquel lado que rollo como de rápido los vamos a remover de aquel lado claro que si continuamos aquí de este lado lado del pasajero de atrás vamos a cambiar freno de emergencia ya lo tenemos todo listo aquí voy a hacer el trabajo más fácil y rápido ya que ya removí estos vean aquí los removemos ya removí la llanta pues ya también los tornillos ya los aflojé los dos tornillos con el dado 18 vamos a sacar el de allá abajo ahí está uno tenemos acá vamos a sacar el otro a ver si no se nos cae el caliper pero lo vamos a detener con nuestra rodilla ahí está trabajando al millón con una sola mano muchachos ahí lo ponemos vean aquí lo vamos a dejar puedes poner un ganchito verdad pero yo luego estoy dejando encima de este si no pon un banquito eso y vamos a dejar este este fue el que le diagnostique yo hace tiempo ahí ponemos el disco disco tambor se llama este disco tambor y este también está un poquito no está rayado está muy bien no es necesario cambiarse ok ahora vean esto no hay freno en ninguno de los dos lados vean nomás quedó la huella de donde estaba ven aquí pero ya no hay freno de emergencia vamos a quitar de igual manera el tornillito y en este caso no está por abajo está aquí arriba entonces aquí vamos a quitar el 8 ahí está lo aflojamos y luego con una sola mano es más se me hace que hasta ahí lo puedo dejar bueno no quiere salir con una mano procedemos a seguirle dando parece que ahí sale y si efectivamente ahí está ahí va a salir con una mano este mismo tornillo es el que vamos a dejar recuerden que el otro tornillo no sirve entonces si también puedes dejar este pues es también es opcional dejar dejar esta cosita ya que este es el original ahora aquí vamos de nuevo lo vamos a apuchar hacia abajo a ver si ya miraron como es que salió lo haces hacia abajo aquí ya se nos quiere salir esta parte vean esto lo vamos a limpiar ya que ya se nos cayó lo vamos a limpiar hay que tener más cuidado pero pon atención como lo vamos a sacar lo presionas hacia abajo lo metes de aquí hacia este lado lo haces hacia un lado en esta parte de aquí primero es sacarlo de un lado y después bueno lo vamos a hacer aquí arriba vamos a ver vamos a hacerlo aquí vean como está aquí vean la posición como está ahora aquí lo hago tantito y luego le das vuelta hacia allá vean ahí está vean lo vamos a hacer de nuevo para en cámara lenta para que vean que onda como se mete y ahí está bien está adentro lo sacamos en esta posición hacia acá y le damos media vuelta ahí está y lo sacamos el otro lo hacemos de igual manera lo metemos en aquella posición vean por abajo quiero que vean como es que está hasta dónde está y qué posición está entonces aquí ya se me apretó con el tornillo vean aquí hay algo que ya se me apretó entonces tengo que sacarlo de esa parte de ahí no lo quiero ahí yo lo quiero más enfrente y más abajo entonces este como es el nuevo y tiene el freno parece que está más complicado pero tampoco no imposible aquí lo vamos a hacer de nuevo lo metemos vean lo meto arriba lo meto abajo y ahí está lo vamos a meter ahora haciéndolo como hacia mi lado por eso decía que hacia mi lado no se aprieta con esta cosa de aquí lo voy a poner en otra posición bueno caballeros quiero que vean esto cómo los voy a meter de nuevo ya que le estaba buscando la posición estos están más difíciles de meterse los nuevos que los viejitos verdad ahora lo que no me estaba dejando era el tornillo y los las puntas del birlo por la parte de atrás pero vean que voy a hacer ahora lo vamos a meter ahí lo vamos a bajar hacia abajo y lo vamos a que se baje hacia abajo y de esta parte lo vamos a hacer hacia atrás pero esta parte la queremos que baje hasta abajo entonces vamos a ver aquí lo hacemos hacia un lado y vean cómo entró ahí está ya entró bien esto aquí le das la vuelta entonces de esa manera le das como una vuelta y luego cuando lo quieras sacar lo vas a girar si no lo giras no va a salir bien lo hago hacia atrás y lo giro y ya sale hacia arriba ahí lo saco vean aquí ya lo tengo en la mano para meterlo lo metemos de nuevo vean primero es importante que se meta acá vamos de nuevo lo bajamos hacia abajo que baje aquí esto es importante que no quede aquí arriba cuando baje todo estaría bien y lo vas a poder meter fácilmente vean ahí está ya lo metí de nuevo entonces ahí ya está aquí se le da la vuelta y lo estaremos metiendo hacia arriba lo vamos a jalar hacia arriba a ver si alcanzan a ver ahí cuando lo esté poniendo voy a limpiar la cosita que se me cayó que es esta vamos a limpiarla y a meterla ahí pues quiero que vean bien muchachos ya metí el perno y estos de igual manera de aquí abajo hacia arriba ya no lo saco porque este se sale entonces ahí está de igual manera desde aquí se ajusta desde este de ahí tiene el ajustamiento por la parte de arriba estoy listo para poner en este nuevo vamos a meterlo por ahí lo estaremos presentando y ahí está bien hay que acomodarle el tornillo a ver si miren ahí ahí está le vamos a acomodar ya definitivamente el tornillo el original que tenía y el nuevo ya no porque yo sé que no lo va a agarrar entonces estamos poniendo el original y lo presentas a pura mano primero para que no sientas que se esté enroscando o algo así este vaya a entrar enterroscado o sea como ya entró ahí vamos a darle ahora sí con el dado a ver si miren ahí se pone borroso mi vídeo pero ya veces clarito veces borroso pero si hace lo que se puede muchachos con una sola mano les he dicho que yo trabajo así con una sola mano un requintito y ahí está bien tampoco lo aprietes de más porque lo puedes lo puedes barrer entonces de igual manera vamos a meter el disco y le vamos a dar una ajustadita por abajo para ajustarlo tienes que darle vuelta con el desarmador desde aquí para allá para allá es como se ajusta hacia qué lado vamos a ver para cuál lado se ajusta si se da una vuelta o no si para este lado se estaría abriendo cuando le estás dando para acá vamos a poner el disco para ver qué onda pues listo ahí quedó al 100 para este lado recuerden que para este lado hacia acá para hacia frente hacia ti es para abrirse y para darle para adelante es para cerrarse entonces ya lo abrimos ya quedó el disco quedó al 100 está quedando bien bien embonadito ahí a veces alcanzan a ver ahí vamos a meterlo ahí está bien ahí está bien ajustadito que quedó ahí están tampoco tampoco es que lo pongamos bien demasiado pero ahí está ponemos estas cositas les digo que si los trozan no pasa nada si trozas estos no te preocupes si no los tienes tampoco no pasa nada y los vamos a acomodar y pues sería todo muchachos ya no les puedo grabar lo demás pues ya no más hay que poner el caliper para atrás los dos tornillos apretarlos y pues eso sería todo la camioneta ahora si la ponemos en la de no se tiene que ir para adelante ni para atrás si la ponemos en reversa y metemos el freno de emergencia la camioneta no se tiene que mover hasta que no le des una acelerada y aún así tanto te recomiendo que lo hagas porque puedes reventar el chicote verdad porque está bien ajustadito entonces siempre te recomiendo que pongas tu freno de emergencia si te estacionas en subida o bajada para que tu camioneta no se quede detenida de la transmisión si nunca pones tu tu camioneta si vives en un área de subidita en 45 y no pones el freno de emergencia tarde o temprano se va se va a ir el cambio del freno digo el del parking cual del freno del parking ya no va a agarrar verdad entonces después aunque la pongas en parking la camioneta se va a ir para atrás sola entonces es importante poner siempre el freno de emergencia y si ya no lo agarra pues ponerle una piedra verdad para que y antes de que y también antes de que llegues a antes de que la pongas en parking es cuando debes de meter el freno de emergencia por ejemplo llegas pones tu freno de el normal estás enfrenando y en ese instante metes el freno de emergencia y ya después bajas tu velocidad a cambio a parking digo y ya se va a quedar detenida detenida con los frenos de emergencia y no con la transmisión así que muchachos pues eso fue todo en este vídeo ya no les voy a grabar más ya todo esto ya quedó al millón chevy express 2010 4.6 4.6 4.3 malditas drogas y eso es que no le hago verdad entonces ahí quedamos preguntas y comentarios tarde o temprano se los estoy contestando en los vídeos más recientes y mil disculpas a los que no les he contestado de vídeos atrasados de meses no me llegan las notificaciones no sé qué onda saludos a todos de parte del mecánico sánchez desde la finiquera seguimos avanzando ahora sí pare de sufrir miren chéquense esto fierro con fierro puro fierro es más cual fierro con fierro